Eh, bro, ¿sabes qué pasó también? Que yo puse una escena de estas Claro, yo a los celos los hacía así Yo digo, me molaba esta peli Y lo ponía, aquí ya había visto yo Avatar Y estaba yo flipado y con los bichos de Avatar, ¿sabes? Vamos a hacer una serie de Avatar A chuparla, y lo ponía ahí, venga Después, me molaban los vaqueros Vamos a poner una serie de vaqueros Y hacía una serie de vaqueros Y puse una escena del bueno, el feo y el malo En el trailer de Will West Buah Mira, a ver, espérate Buah, ¿me clavaron copyright por esto o qué? Sí, me cago en la madre que me parió, tío No Me clavaron copyright, tío Pero había una, es que no lo puedo ver Porque si no me van a clavar copyright Pero había una escena muy guapa, tío Claro, aquí dije, me la pena que me clave en copyright Porque quiero apoyar la maldita música del bueno, el feo y el malo, tío A chuparla todo, tío ¿Cómo era? Mira, era, aquí literalmente El trailer era una escena Que me había sacado yo de la pinga De... De... Del bueno, el feo y el malo, tío Desde aquí hasta aquí Todo esto entero ¿Cómo? Es una escena literal Pero yo no sé por qué Literal Desde aquí hasta aquí Es una escena del bueno, el feo y el malo, tío Pelaba totalmente Esos eran mis trailers yo antes, tío Así hacía los trailers, tío Y yo no sé por qué Yo no sé por qué No sé por qué Yo no sé por qué He visto El malo No sé por qué Tampoco Yo no sé por qué Y yo sí Y yo no sé por qué No sé por qué Entonces Con la pinta que tienes Puedes hacer de espantapájaros Quien sabe si no serán los pájaros Los que le espanten a él No me lo puedo creer, man No, este no va a dar copy, tranquilos Así nunca vas a llegar a Rito Me parto Tío, ¿por qué veíais esto, tío? En serio, o sea, es que me parto la polla Prepara tres cajas Prepara tres cajas No me acuerdo yo de este trailer Yo me acuerdo un montón, tío No me acordaba que fuera así Sí, sí, esto sí que me clava en copy ahora Espérate Eh, tú ¿No te habíamos dicho que no queríamos verte más por este sitio? ¿Dónde está tu penko? ¿Has dejado que se te escape? Bueno, es que De mis actores favoritos Clint Eastwood, bro Jesús, tío, Clint Eastwood Quien diga que no es un parguela Ya está, de punto Lo recordaba más épico Claro, lo recordaba más épico Porque era más pequeño Hombre, sí De esto venía a hablaros Lo ha tomado a mal ¿Quién? Mi caballo Se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas Y ahora no quiere atender a razones ¿Quieres tomarnos el pelo? No Yo comprendí enseguida que estabais bromeando Pero él en cambio se ha ofendido Y ahora pretende que le deis excusas Está bien A mi caballo Hafeis muy mal en reíros A mi caballo le molesta a la gente que se ríe Se figura que quiere burlarse de él Pero si me aseguráis que le pediréis perdón Con un par de cortes en la boca Saldréis del paso ¡Toma! ¡Esta está guapo! A ver si me ha de aclarar por esta canción No me jodas, tío ¡Toma! Y aquí salían las armas Toda la movida Las escopetas La doble escopeta También salían los C4 Los parkours De las montes Ahí salía la... Bueno, sí, eso también es parte del parkour ¡Ah! Las minas, habíamos hecho unas minas Para ir a picar metal y toda la movida Entonces se iba haciendo cada vez más grande Las podías... Y había cosas que las tenías que explotar con C4 No se podían... TNTs Sí, no se podían explotar con picos Los tenías que utilizar el TNTs para explotarlo Y así pillabas metal Pillabas oro y cosas así, ¿sabes? Dentro de... ¿Ves? Ahí estaba Pillabas oro y cosas así La venta de animales Las casas Toda la movida ¿Qué ponía en el cartel ese, bro? ¿Conoces a Bill, el minero? Dicen que Una luz de tierra Sepultó su pueblo enterrado Un enorme tesoro de perlas negras Si consigues algunas Te las puedo comprar Es que tiene la música esta Que esto sí queda copyright No lo puedo poner, chavales Estaba muy bonito el pueblo, en verdad, eh Y esto era arcuno, eh Pero estaba arcón, man Estaba bonito realmente El pueblo, tío De esto hace... Hostia, pues en 2017, tío 2017, tío Y aquí usaron las estructuras Esas del mod de... Eran estructuras diferentes Que las hace la madera más bonita Y eso Sí De... Joder, 12 años Tenía... Cuando empecé a ver Los vídeos de Cod Y ya tengo 21 Grande ahí, eh Gracias por tanto Esa serie no fue donde Se dejaron el número de teléfono En una nota de arc Sí, esa fue esa serie Fue esa serie Fue esa serie Correcto, correcto, amigo Correcto Yo sabía que sí Le molaban los furros Por eso lo hiciste Se supone que ya es un tráiler Gracias, Isra Por esas cinco suscripciones Grande, mi chaval Muchísimas gracias, hermano A ver Es que estaba muy chula Esta serie A mí me encantó Esta serie, tío La verdad Yo esta serie La ponía top tier Sinceramente Fue muy guapa, tío Fue got Fue muy got, man Fue muy guapa Esta serie, tío Yo me acuerdo El pueblecito este Que había aquí, tío El pueble... ¿Dónde es...? Mira El pueblecito este Me acuerdo que por aquí Estaba el parkour Por aquí empezaba Esta era la oficina de Rosito La del sheriff El sheriff Después teníamos... Este mod, mira Se lo encargamos a un guiri, tío Este mod El mod de las almas Lo hizo súper mal Pero luego al final Lo conseguimos modificar Y ponerlo bien Fue una locura, tío Luego le pedimos un mod a uno Que era de música Que cada vez que ponías una canción Craseaba el servidor Claro, pero esto no lo visteis nadie Sí, no lo visteis nadie Porque esto era grabado No era en directo, ¿sabes? En directo es mucho más complicado Hacer las cosas Con mods y cosas así Que todo se haga bien Pero esto era una locura Grabar esto, tío Claro Ahí no salían los crasheos Claro, aquí Yo no sacaba en vídeo Los crasheos, ¿sabes? Yo lo cortaba Y decía Bueno, seguimos aquí Y tal, pum, ¿sabes? Pero había un montón De movidas aquí, tío Que La orca Todo eso Claro Es que antes era más Todo mucho más complicado El tema de mods de Ark Y crasheaba más Ahora está mejorado Bastante, la verdad Vuelven la plataforma Ya Nexus Blue West Fue muy guay esa serie La verdad Me gustó mucho, tío ¿Qué pasa?